Condenan a tres años de prisión para María del Valle Robles de Moya, así como una indemnización de 337.000 euros que deberá abonar a Carlos Hugo Fernández Roca, además de una multa de 4.380 euros por cometer un delito de falso testimonio en el juicio contra el exdiputado de Vox. El juez de instrucción dictó en mayo pasado el auto de continuación del procedimiento abreviado, equivalente al auto de procesamiento, tras encontrar suficientes indicios de criminalización. Según el magistrado, Robles de Moya habría hecho declaraciones con intención de añadir detalles falsos para lograr la condena del acusado en dicho procedimiento penal, se procede así a la mayor condena en España por denuncia falsa. Una gran noticia que alivia y da justicia al exdiputado del grupo parlamentario Vox. El magistrado explicó que los hechos constituyen un delito conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al existir suficientes indicios de criminalidad, se considera procedente seguir el procedimiento abreviado, de acuerdo con el artículo 779 del mismo cuerpo legal.